Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz, el día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que te tiene deparado el universo para ti esta semana signo de Géminis. Para ti signo de Géminis en tu futuro inmediato te dice el universo que vienen grandes noticias, viene un éxito, viene un triunfo, algo que tú estabas esperando que se te diera el sí viene para esta gran semana, aquí está este caballero que trae buenas noticias, que viene con esa corona de laurel, el laurel es éxito, es prosperidad, es un sí rotundo, así que esta semana vas a tener el sí a esa gran respuesta que tú has estado esperando signo de Géminis. En el mensaje angelical te dicen los ángeles que para esta semana vas a ver en tu vida muchas señales, esas señales te van a llevar hacia el éxito, hacia la prosperidad y hacia una calma emocional, ok? También en el dinero te dice el universo que esta semana vas a vibrar con la estrella del éxito y de la prosperidad, quizá la respuesta que tú estás esperando de aquí es de un trabajo, es de algún préstamo que va a ser solicitado, bueno que solicitaste y te van a decir que sí y bueno la estrella aquí viene la estrella del triunfo del éxito y de la prosperidad. En el amor te dice el universo que no seas un tanto avaro, ávara con tus emociones, deja que fluyan, entregale las emociones a esa persona con la que tú estás, si ya estás en una relación de matrimonio, de noviazgo, de unión libre, pues entrégate a la relación, entrégate al todo porque por algo decidiste vivir o estar con esa persona y compartir tu vida, así que no seas egoísta con tus emociones, deja que las cosas vayan fluyendo, si aún no estás en una relación te dice el universo que entonces dejes de ser egoísta y dejes de poner pretextos a las emociones que el universo te está mandando, a lo mejor tú conoces a una persona esta semana y eres muy especial para decir no, sí, no, es que tengo muchos prospectos y bueno, no, deja que las cosas se vayan dando, perdón, para esta semana signo de Géminis, así que espero que te haya gustado, yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que todos los vídeos que yo suba inmediatamente te llegue la información, también te invito a que me sigas en facebook, estoy como tienda esotérica lanza de luz, ahí los días martes estoy realizando transmisiones en vivo con el tema pregúntale al tarot, tú te puedes registrar, te metes a la transmisión y puedes hacer la pregunta que desees, es totalmente gratuita, si tú deseas una consulta personalizada también me puedes escribir por inbox, te respondo inmediatamente y agendamos tu consulta, así que para esta semana signo de Géminis, te deseo el mejor de los éxitos, hasta la próxima, yo soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz.